Nosotros venimos a presentarle un proyecto de ayuda social, tanto para los niños como para los jóvenes del cantón. Nosotros ya lo pusimos en práctica en el cantón, que es darle capacitación a nuestros niños y jóvenes para mantenerlos alejados del tema de drogas y todos estos temas que podrían acarrear consecuencias en su vida. Pero cuando los niños están con mente ocupada, ellos desarrollan sus habilidades. En este caso, nosotros lo que proponemos al señor alcalde es que la SPOL y la IEEE puedan venir a capacitar a los niños en temas de proyectos arduinos y poder ellos también hacer programas en las computadoras y puedan desarrollar sus habilidades. Vimos con muchísimo agrado la atención del señor alcalde, nos abrió las puertas, nos atendió y un excelente anfitrión. Felicitaciones a Puerto López porque tienen a un joven con emprendimiento y que acepta estos proyectos en beneficio de sus niños y de sus jóvenes. En todo caso, hay la apertura, o sea, ese tipo de posibilidades de poder trabajar en conjunto. Claro que sí, nosotros venimos desde Paján, pero nuestro nexo y nuestro contacto será siempre el desarrollo para los niños y los jóvenes. En este caso, es la IEEE de la SPOL de la ciudad de Guayaquil la que estaría a cargo de estos proyectos para desarrollar las habilidades de nuestros niños y jóvenes. Entiendo que usted también apoyó a la alcaldía de Donatea El Morán allá en Paján. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo está iniciándose este nuevo periodo político allá en Paján? El cantón Paján es uno de los cantones de la zona sur de Manaví y que en esta ocasión hubieron varios alcaldes, candidatos alcaldes. Pero como Paján parece que siempre ha respaldado a Donatea El, entonces estuvimos allí apoyándole, dándole ese respaldo. Y ahora que está ejerciendo su administración, le auguramos los éxitos y que las bendiciones de cada uno puedan tenerlas. El alcalde de Paján como el alcalde de Puerto López también. ¡Gracias!